El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. Desde Acción Psoriasis realizamos actividades de interés para los pacientes y sus familiares. Psoriasis. Estar informado. Psoriasis. Estar informado. Psoriasis brindamos la oportunidad para que estéis informados y para que conozcáis mucho mejor vuestra propia enfermedad.